Bueno, vamos a proceder a poner antidealizante en la bañera, la hemos limpiado primero con un trapo mojado, luego lo hemos secado, luego hemos procedido a echar alcohol y volver a secar. Le voy a echar un poquito más de alcohol y voy a volver a secar. Bueno, sobre todo tiene que estar muy limpio y muy seco. Este es un poco el proceso. Es la segunda vez que le doy alcohol, sobre todo solamente la estoy dando por la parte donde voy a poner los antidealizantes. Fijaros que en concreto esta bañera tiene como unos granos que nos dificultan, bueno nos dificultan, tenemos que ponerlo entre granos o lo que yo he hecho que son unos cuadrados y huecos. Ahora os lo enseñaré. Continúo con el tema. Bueno, este es lo que hemos comprado, lo hemos comprado por Amazon, Sercopat, y pues bueno, sería este paquete. Como os iba diciendo, tras la interferencia, este es el paquete que hemos comprado. Nos trae dos bolsitas de estas, que yo de momento solo aquí he cogido una, voy a abrir una. Unas instrucciones, que están también en español, que básicamente lo que nos dicen es que aseguremos que la superficie esté limpia y seca. Vale, que es un poco lo que hemos hecho. Segundo, despegar la parte trasera del adhesivo, ¿vale? Pegarlo y al final, con esta espátula, sacar las burbujas de aire, que es lo que nos dice. Y luego hay que esperarse 24 horas para ducharse. Vamos a ver qué tal son las pegatinas. Las pegatinas, no sé si lo podéis ver, son tres pegatinas en cada rectángulo de estos. Tenemos tres pegatinas, que las podemos poner toda entera, como un cuadrado, bueno, con las puntas redondeadas. O podemos poner un cuadrado interior y dos cuadrados huecos de distintas medidas, para redundancia. Entonces tenemos que despegar por detrás, pegar y con la espátula sacar el aire. Vamos a estudiar a ver la geometría un poco dentro de la bañera. Perdón, del plato y de ducha. La geometría se antoja un poco complicada, porque no sé si veis que allí en la punta hay una concentración de estos vértices, por decirlo así. Concentran el desagüe y se van abriendo. O sea, vamos a intentar hacer algo lineal, rectangular, esquivando o poniendo la parte hueca dentro de lo que son esos vértices. Fijaros como he despegado la parte central, que es adhesiva, y luego tendré dos partes más que puedo despegar, que es lo que os comentaba. Esto pega bastante, y esa es la parte transparente, por donde delante se ve lo que es... Tiene arrugosa la redundancia, fijaros, esta es la parte que hace de antideslizante. Pues nada, voy a empezar a pegar, ya os enseñaré un poco la jugada. Como la entrada a la ducha es por aquí, voy a intentar hacer una concentración en lo que es el camino de entrada, que he puesto también esta fijación, porque es una persona mayor la que vive en este piso, que facilite la entrada y la salida. Y os voy a hacer una concentración también aquí, y luego lo que son los dos pies, y otra concentración un poquito en la punta, que es donde teóricamente te vas a duchar. Vamos a ello. Esto, también lo digo, es el arte. El arte de yo, la verdad es que fijaros que ya no las he pegado, ni geométricamente muy regulares. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser darle para sacarle todo el aire, ¿vale? Dice que es muy importante, 24 horas, bueno, que esté seco y limpio, y sacaré el aire. Así que voy a ir haciendo esto y os enseñaré el resultado final. Bueno, no he acabado, para que veáis un poco como lo llevo. No lo estoy haciendo geométricamente porque lo empecé y la verdad, esto que hacerlo bien, meter ahí a un cinta carrocero, alguna cosa, algo para guiarse, no lo he hecho. Entonces, empecé un poquito ordenado y ahora lo hago totalmente desordenado. Para, bueno, porque si lo intentas hacer geométrico y no está bien, queda chapucero. Pues ahora está desordenado, para que veáis un poco el punto intermedio. Pues bueno, este es el resultado. Aquí un poco en plan, como os he comentado antes, de improvisación, geométricamente hablando. Tengo que echarle un poquito de vaselino de grasa. Vale, mira, parece un gorrino ahí que lo están matando. Pues nada, pues este es el resultado. No sé si se observa bien. Le he dado con la espátula. Ahora le daré otra vez, un día sin ducharse. Y si no fuese bien, pues os lo pondré en los comentarios. Algunos sin querer, me he puesto un poquito encima de estos granos. Uno por aquí, por la derecha. Ahí, ahí, ¿lo veis? Entonces ya os diré si ese muere o no muere. Si no muere estando encima del grano, pues es la hostia. Si no, pues eso es culpa mía, porque le he metido ahí y lo tengo que cambiar. Si va mal, sobre todo, lo pondré en comentarios. Pues este es el resultado. Espero que le sirva a alguien de guía. ¡Un saludo!